¿Sabes qué es peor que perder en Mobile Legends? Pues perder en Mobile Legends porque eres un novato Y si eres un tipo de jugador que se tira a los demás en un 2 vs 1 Con los enemigos full de vida y tú con un punto de vida Sin siquiera equipamiento, sin nada que te ayude a defenderte Es porque eres un novato Y si quieres dejar de ser un novato para que tu enemigo no te haga burlas Comiéndose tus habilidades porque sabe que no le vas a hacer nadita Y que al final de cuentas te va a terminar matando Porque no sabes cómo jugar y para él es easy Este video será para ti Definitivamente ya no tendrás que pasar por esas tonterías Ya que en este video te voy a explicar Cómo dejar de ser un noob para ganar en Mobile Legends Hola jugador Lo primero que tienes que saber es que existen dos modos de juego O sea el modo clásico y también el modo clasificatoria Pero ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es que en el modo clásico es más que todo para pulir tus habilidades Con aquel héroe que tanto te gusta o mejorar como jugador En cambio en el modo clasificatoria estarías aumentando a nivel mundial O sea tu rango competitivo Sin mencionar con que cada vez que aumentes de rango Te irán premiando con la multiplicación de las recompensas al final de la season Y además también te dan una skin misteriosa Que requieres un rango específico para poder conseguirla Pero no creas que sabiendo esto ya estás listo para meterte a la guerra En el modo clasificatoria Porque hay muchas cosas que no te he explicado aún Lo primero que tienes que saber es que existen varios roles Cada uno tiene un papel fundamental en medio del campo de batalla Y si de casualidad uno llegase a faltar Sería un desequilibrio completo y podrías perder la partida Pero ¿Qué hace cada uno? Empecemos con los tanques Generalmente estos son grandes y fuertes Con mucho control de masa para retener a los enemigos El único problema es que casi no tienen daño Estos sirven más que todo para retener a los oponentes Y absorber todo el daño que pudieran proveerles a tus compañeros y aliados Esto más que todo para que ellos puedan asesinarlos y fediarse El tanque siempre tiene que estar con su equipo Tiene que estar cubriéndolo Cambiando de líneas constantemente para ayudarlos a todos por igual Imagínate de que tú eres el héroe más fuerte No puedes permitir que nadie le haga daño a tus aliados Y ese es el trabajo de un tanque Es un trabajo muy parecido al que hace el soporte Que es casi igual Solo que a diferencia del tanque Estos no tienen casi CC Sino que tienen más ralentización Y le dan bonificaciones a tu equipo Lo cual es muy bueno Les daría más daño, más defensa O incluso podría llegar a curarlos El trabajo de un soporte no es nada fácil Ahora vamos con el rol del tirador Este es un tipo de héroe que sus habilidades son muy bajas Al igual que su vida Estos pueden morir prácticamente de nada Pero esa no es su fortaleza Su fortaleza está en sus tremendos golpes Ya que pueden asesinar a cualquiera con simples ataques básicos Pero eso sí No funciona en el juego temprano Ya que aquí los pueden eliminar bastante fácil La verdadera pesadilla es en el juego tardío Donde su daño incrementa una barbaridad Y se pueden llevar a oleadas de equipos muy fácilmente Esto será una pesadilla para aquellos héroes Que al inicio se creían la gran cosa Definitivamente si te gusta causar mucho daño consecutivo El tirador es para ti Ahora vamos con el mago Este tiene características muy similares a la del tirador Ambos atacan a largas distancias Y además de eso tienen excelente daño Pero lo mejor es que el mago lo tiene explosivo ¿Qué quiere decir explosivo? Y es que cuando vayas a atacar a los enemigos La cantidad de daño que vas a provocar No será en una sola dirección Sino que será en varias Esto es bastante bueno Para cuando estás en medio de una pelea de equipo Generarle daño a los oponentes a larga distancia Que además le puedan efectuar a varios al mismo tiempo Esto hace al mago muy poderoso Y recuerda siempre estar ayudando a tus compañeros Tanto en la línea superior como en la línea inferior Deja tu puesto un momento Ayúdalos y luego regresa a tu línea Podría salvarlos de situaciones complicadas Ahora pasamos al rol asesino Este tiene muchísima velocidad de movimiento Y también bastante daño explosivo Generalmente es el que mejor se usa Para llevarse como papel de jungla Debido a su movilidad Y que también se come a los enemigos de la jungla Como que si fueran una papilla Luego de haber obtenido aquellas bonificaciones Y también obtenido el nivel superior Deberías de ir a gankear a tus compañeros Para ayudarlos en medio de las peleas Y que también puedan fediarse Lo que debe hacer un jungla Es estar muy atento a las posibilidades Eliminar a los objetivos Y retirarse rápidamente Un correcto jungla tiene que saber cómo entrar Y también salir de situaciones difíciles Y no estar muriendo como loco Ahora imagínate que quieres tener velocidad Pero también quieres tener defensa Pero también daño Pero quieres tener de todo un poco ¿Cómo le hacemos? Pues definitivamente El combatiente es el rol Que vas a terminar seleccionando Ya que este tiene pequeñas porciones De todos los roles anteriormente mencionados Este sirve más que todo Para destruir las toras rivales Y también para ganar en batallas De uno versus uno Pero eso sí No creas que es lo único que harás También tienes que ir a ayudar a tu equipo Pero eso sí Ten mucho cuidado Para que no lo vayas a arruinar Recuerda de que Porque tengas un poquito de todo No significa de que seas invencible Un correcto combatiente Siempre tiene que estar al tanto De poder ganar en batallas Uno versus uno Y también de apoyar a su equipo Para poder ganar también en TF Es un rol bastante divertido de usar Pero ahora te voy a explicar Por qué lugar tiene que irse cada rol Porque esto es importantísimo Por ejemplo El tanque tiene que recorrer Al recorrerse le conoce como la acción De estar caminando en todas partes Al mismo tiempo Si toca ir a defender a alguien Vas a tener que cambiar de línea Aunque generalmente El tanque siempre se queda Con el jungla al inicio En la línea de oro Tiene que ir el tirador Esto porque la línea de oro Proporciona más oro A ese personaje Lo cual le sienta bastante bien Al tirador Ya que este no ataca En juego temprano Sino más a juego tardío Al mago le conviene mucho Estar en la línea central Ya que este posee Mucho daño mágico Que también es explosivo Tiene que tener completo acceso A la línea superior Como a la línea inferior Por lo tanto El medio le sienta muy bien En la línea de experiencia Es más que todo recomendable Que se vaya un combatiente O un tanque Ya que estos ayudan A las DFs con sus habilidades Por lo tanto Tienen que tener sus habilidades Subidas de nivel La línea de experiencia Para combatientes O tanques Pero un momento Si ya se tomaron Todas las líneas A donde se va el jungla Eso es lo bueno A todas partes Literalmente Todo el mapa Está conformado Por seres de la jungla En el cual Nuestro héroe Va a tener que ir a atacar Si nos adentramos En la jungla Vamos a ver seres Que nos dan más bonificaciones Más tiempo de enfriamiento Nos pueden dar oro O también nos pueden dar Muchas bonificaciones De daño verdadero Así que él tiene que estar aquí Pero ahora que sabes esto Seguramente te vas a preguntar ¿Y qué rol es más difícil? Pues tienen niveles De dificultad Vamos a pasar primero Con el rol de soporte Y también el rol de tanque Al ser héroes Que no poseen Absolutamente Nada de daño Sino que solamente pueden recibir El daño Y causar CC Estos son los dos roles Más difíciles De poder carrear una partida O sea que subir Te va a resultar Mucho más difícil Si te llevas un combatiente O un mago Aquí la dificultad Se reduce un poco más Ya que tienes suficiente daño Y defensa Como para defenderte De héroes Y al final Podrías llegar a cargar Una partida Si eres bastante bueno Así que estos están En el nivel medio Ahora vamos a ver Un nivel un poco más reducido Que es el asesino Y el tirador Ya que estos tienen Suficiente daño explosivo Como para acabar Con una horda Completa de enemigos En tiempo récord Definitivamente Son los más fáciles Para poder subir O bueno No fáciles Sino que tienes Más oportunidades Si alguna vez Escuchaste hablar De lo que eran emblemas Son muy importantes Ya que estos son Como una habilidad adicional Que te puedes llevar Al campo de batalla Al inicio Vas a ver este Que se llama físico Y también mágico Los cuales no te recomiendo Evolucionar Ya que son muy básicos Yo te recomiendo Mejor que evoluciones Cualquiera de los otros Ejemplo Si eres un tanque Mejor agarra el emblema De tanque Y no utilices el de físico Una vez que tienes tu emblema Lo que tienes que hacer Es mejorarlo Y elegir entre una De tantas habilidades Que este te proporciona Conocida como talentos Los emblemas Poseen talentos Que te puedes llevar Al campo de batalla Como una habilidad extra Si escuchaste hablar Sobre un equipamiento Y no tienes idea De que es Son aquellos implementos Que le ponemos A nuestro héroe Para que sea mucho más poderoso Se divide en ataque Físico, mágico De defensa De movimiento De jungla Y de recorrer Pero no te preocupes Porque sean muchos Dentro de poco Estaré haciendo un video Explicando absolutamente Todos los equipamientos Para que sirve cada uno Y a que héroe Es más recomendable Equipárselo Pero no imagínate De que necesitas Un equipamiento Para allá Y no te fías De cualquiera Pues yo te recomiendo Que te vengas Al siguiente apartado Donde vas a encontrar Equipamentos Profesionales Que utilizan Los mejores del mundo Eso quiere decir Que si vas a seleccionar Este héroe Puedes copiarte Del equipamiento Del mejor del mundo Y no estar valiendo Pochoclo En cuanto a objetivos Hay unos muy importantes Los objetivos principales Son las torres enemigas Pero eso sí Si ves que un enemigo Está siendo bastante difícil Para ti No te le tires a lo loco Espera pacientemente En cuanto a la tortuga Es muy importante También de que la tengas Ya que esta le da Bonificación a tu equipo Tanto en defensa Como en ataque Así que si ves Que tu equipo La está haciendo También ayúdales Para que no los vayan a ganar El Lord Es el monstruo De la jungla más fuerte Este tiene su primera aparición Al minuto 8 Y no creas que puedes Derrotarlo tú solo A menos de que tengas Muchísimo ataque Y absorción de vida De lo contrario Vas a perder Así que hazlo Con todo tu equipo Para que lo puedan ganar Fácilmente Una vez eliminado El Lord Este se unirá A tu travesía Ayudándote a eliminar A los enemigos A las oleadas de Krips Y también las torres Sin mencionar Con que te dará Bonificación de movimiento Ataque Y muchas otras más También te recomiendo Que siempre estés enfocado Ten mucho cuidado En los arbustos Ya que por aquí Se pueden ocultar Enemigos Que te van a querer Atacar De momentos sorpresivos Así que para que esto No suceda De vez en cuando Lanza tus habilidades A los arbustos Para que no te sorprendan Porque si de casualidad Tienes las ganas De meterte al arbusto Lo más horrible Es que te ganquen Y terminen por matarte Y si quieres un consejo De cómo ganar Más fácilmente Te recomiendo De que invites A todo tu equipo Juega con tus amigos Para que si tengan Más posibilidades De crear una estrategia Y que si al final Terminen por ganar Pero espero que les haya gustado Mucho este video Chicos No olviden que dentro de poco Estaré dando Bastante información Tanto para nuevos usuarios Como también usuarios Más experimentados En el juego También para gente profesional Hablado por los mismos Profesionales Dentro de la plataforma Así que nos vemos En el próximo video ¡Gracias!